muy buenas a todos bienvenidos un día más a nuestra aventura de elden ring junto a vieron o la vieron buenas tardes buenas tardes bueno pues ya hicimos como sabéis toda la zona del mapa ya creo que toda esta zona ya está hecha no nos hemos propuesto y ya nos queda ahora pues seguir por hacer el castillo esto de aquí después de derrotar a margit y seguir adelante no así que vamos a ver qué nos depara esta nueva zona vamos allá más pues te sigo compañero aquí era justo donde peleamos con él verdad es injusto antes castillo imponente ahora está en la miseria por aquí no creo que podamos entrar la gracia la gracia a que tú tienes vale digamos esto ya está la tenemos vale para entrar pues a vale hay una puerta aquí y si te recomiendo que evites la puerta principal del castillo está muy bien protegida con unas manos curtidas prueba con este agujero los guardias desconocen su existencia jo pues sí que son tontos muy bien no si no le hacemos caso sí porque si vas por el portón principal te disparan y te mueres bueno lo puedes esquivar pero pero ya bien así se habla justamente el tibos y luz que me gustan los cobardes jajaja jajaja prezo por tu éxito vale 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 perdona ee pues vámonos a ver esto por aquí adiós acabo de caer vale tenía que caer es por aquí es por aquí sí mucho cuidado con las águilas sí sí ya veo ya vale 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 Muy bien, hombre. Muy bonito. Guantaletes del exiliado. ¿Y aquí hay algo? Espera bien. Ah, vale, voy. ¿Eso era la trampa? Es lo mismo. Runas doradas. Ah, vale, espero que voy. Sí, hay dos. No, es una, nivel dos. Cinta de plebeyo. Recuento de cristal. Vale. ¿Abajo? Vamos primero abajo. Sí. Hay un enemigo fuerte. Sí. Haremos la envolvente. Fuerte, fuerte, pero no me has dado tiempo de nada. Es que vamos bastante chetados ya. Bien, bien, como ha de ser, hombre. Vamos chetados porque hemos hecho nuestro trabajo. De investigar, explorar. Este juego es de ir tranquilo y explorar. Aquí supongo que nos tiraran fuego o algo, ¿no? Eh, sí, sal, 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 sal. Han podido conmigo, chaval. A romperlos. Ah, menudo somos. Es más, se ha caído el otro. Está aquí. ¿Está fuerte o qué? Mierda, se acaba de caer también más abajo. Es un pobre desgraciado. Vale, aquí habrá que ir luego. Pero aún no se puede. Mira, aquí hay algo, ve. Vamos a apiarlo. Vale, damos arrojadizas. Pues vámonos a por más. Vamos a ir por aquí. Y aquí hay un tío, creo, eh. ¿Puedo ir primero a por él? Después, pon aquí un momento. Sí, claro, claro. Coge esto. Fechas de Santa Trina. Ojo. Está que trina. A ver, a ver. Creo que los dos caminos llevan al mismo sitio. No, que había el sal, sal, sal. Sí, los dos caminos llevaban aquí. Era lo mismo, ¿no? Subir aquí arriba. Sí. Vamos a por él. Vale. ¿Ves esta sala oscura? Sí. Es aquí. ¿Y ahí hay algún momento? Déjame ir antes. Sí, sí, sí. No hay nada, no hay nada. Habrá un enemigo fuerte, ¿vale? Venga. Así que habrá que luchar. Bueno, no se ve nada, ¿eh? Ojo, cinemática. Han cerrado la puerta. Hostia. Parches, cabrón. Aquí, aquí. ¿Lo ves? Sí, sí. Y va a flipar, ¿eh? Bueno, no se ve. Llave oxidada. ¿Veis? Ay, no se ve. Guapa. Llave oxidada. Ah, cuando estés Alismán con espada curva A ver qué hacen Vamos a mirar por un lado El espadón este A ver cómo era este de aquí Lo puedo llevar, ¿eh? Creo Ah, pero carga pesada Sí Carga pesada Pero, hostia Cuidado que también hace daño, ¿eh? Y sin mejorar, ¿eh? Y sin mejorar Es muy bonito, ¿eh? Bien Sí, puedes llevar A ver Hace más daño Ah, bueno, espera Si me lo quito este ya no llevaré la carga pesada Ah, claro Es mejor que la Claymore a nivel 1, ¿eh? Sí, sí, pues lo tengo que A verla como Pues si quieres probarlo Es esta, ¿no? No, esta es la Claymore Es que te tienes que quitar Vale, ahí Hostia, es muy bonita, ¿eh? A ver, pruébalo Lenta ¿Y el L2? Ahí Eh Uf, no me gusta tanto No, 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 vuélvele a dar Déjalo pulsado Sí, sí, es lo que hago Pero hace esto rápidamente No da tiempo a hacer más, ¿sabes? Pues ponte la Claymore Sí, sí Pero es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita Me gusta mucho, ¿eh? A ver Vale Vale Vale, y ahora hay que volver aquí Que era donde estaba la puerta cerrada Dale a la A para quitar el mensaje Ah, sí, que a veces se buea, ¿no? No, no, eso sí Ah, eso sí, ah Muy bien, amigo Seguimos Después, aquí de atrás hay un secreto, creo Vámonos Porque está oscuro Sí, el secreto El secreto del cabrón es de que está aquí esperando, ¿eh? Sí, hay un objeto Ah, mira, pata de ave marcada en plata, no sé Ah, vale, aquí es el camino principal Así que vamos a hacer el externo debajo Vamos por aquí Hay que pegar un saltito, ¿eh? Cuidado que hay un agujero, ¿eh? Cuando Perdón Ahí no le da Mira, que le gusta el fuego Me gusta más fuego, de gracia Me gusta el fuego, yo también sé tirar fuego, ¿eh? Cuidadito Cuidadito conmigo A ver, ¿de dónde vamos? Ah, vale, ahí arriba hay algo No sé cómo se ha de coger Por aquí, ¿no? Ah, no, mira esto Yo... Espera, espera, gira, gira, gira Yo estoy ahí ¿Cómo has llegado? A ver qué hay ¿Cómo has llegado? Saltando Ah, vale, está aquí, ¿no? Sí Yo me voy a caer, lo más probable Ah, no Lo he hecho, lo he hecho Ya, ya, pero que te has agachado Es una trampa Hay otro, ¿eh? Bueno, bueno Me va a matar Me mata Si, ahora los estos ya curan, ¿eh? Y ahora sí Ah, era esto, ¿no? Martillo Martillo de piedra Vale, aquí ya No hay nada A ver Aquí es por donde habíamos venido antes Sí Vale, pues subimos Lo que pasa es que es ahí donde está Ah, vale, se puede llegar, creo ¿Cómo se llega desde ahí? Saltando desde aquí No, será desde el otro lado Desde aquí Vale, por aquí Por aquí No, aquí no ¿No? Sí Por aquí A ver Es por ahí Bien Aunque además es que es el camino que hay, ¿no? Sí A ver, un momento Perdona Ah, mira, aquí hay algo Bien Zetas Y para aquí ya nada Vale Seguimos Ahí no hay nada, ya lo he visto O sea, ahí no hay nada Vale Uy, cuidado con este Bien Bien Bien, 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 bien Poder Ah, cheto este Esto es como un ascensor, supongo Sí, pero no va este A lo mejor de arriba no activas Fabricaban aquí, tío Balistas, parece Sí Aquí hay una gracia, creo Mira, ves, aquí hay un interruptor Debe ser en algún sitio que lo puedes llamar Aquí está la gracia, creo ¿Ahí? Genial Sí, aquí Pues venga, vamos primero a esto A ver si puedo subir Uy, sí, me tomo una, sí Vale Voy a tomarme una Una de estas tengo bastante Tú también puedes subir de nivel, bien Sí ¿A qué nivel estás de personaje, tío? Yo estoy a 31 Yo también ¿Sí? Y ahora a 32 con este Que meto Entonces voy a subirme el vigor Lo guay, vamos Es lo guapo Ir equilibrados los dos, tío Y subiendo al mismo Es por aquí, bien No nos hemos dejado nada atrás, ¿no? Ah, creo que sí Creo que sí Verdad que sí Como hemos ido directo aquí primero Creo que nos hemos dejado cosillas Por aquí para investigar A ver esto No se mueve Este tampoco Debe ser un atajo para más tarde Mira, ahí arriba se puede subir, ¿eh? Y aquí hay un objeto Vale Voy ¿Qué es? Es resina de fuego Hostia, el tío se está ahora abajo, eh Cuidado No sube, no sube Cuidado conmigo que no creo caerme, digo Ah, vale Por aquí puedo sin caer, creo Pero salta Es que me da cosa caerme, tío Sabes que soy muy torpe Con los saltos Vale, aquí hay uno Vale, nos está disparando otro ¿Estás tú a por él, bien? Sí Vale A ver qué da ¿Hay algo ahí? ¿Qué te ha dado, tío? A mí no me ha dado nada Hay algo brillando ahí Ah, vale, eso No lo cojas ¿No hace falta? Es un cuchillo eslojadizo Uy, oscuro, tío Yo no veo nada ahora mismo, ¿eh? No Yo veo bien Muy oscuro A lo mejor no Porque tendré puesto el brillo Aquí Espera, aquí hay un tío Ah, vale, voy Y aquí no sé qué ha venido Esto da la vuelta Esto da toda la vuelta, ¿verdad? Vale Salimos por aquí Así es que habrá muchos enemigos, ¿eh? Joder, mira, aquí hay uno Espera, espera, espera No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puerta chiquita para Memphis Aquí nada Pues habría que ir al Al camino principal Yo creo que ahora es así, ¿no? Si quieres, antes de ir Paro en la Paramos en En la Gracia Y pongo que sea de día Vale Porque yo es que no veo la mierda ahora mismo ¡Está aquí! ¿Se ha visto? ¿No se ha visto? Aquí, aquí, aquí Mucho Hostia, me he cagado, ¿eh? A ver... Vale Ya sé, día Genial ¿Por aquí? Sí Vale, esta águila nos tiraron Barril exclusivo Así que disparale tú Sí Sí Voy a hacerle Ahí Ah, nice, nice Esto ya me empieza a gustar, ¿eh? Y ese también, ¿eh? Ese también, ¿no? ¿Bien? Hay dos Sí, todos Es que hay una ahí escondida Vale, sí, recárgate los por si Es que ahí hay una primera Ah, dale Y si le das a uno, ahora que se... Cuidado Eh, ha desaparecido Wow, wow, wow Hostia, la de vida que quitan Son fuertes, ¿eh? Es del mal, ¿no? Vale ¿Y otro aquí? ¿Quién no? No sé ¿Tú ves que otro? No No, ¿verdad? A ver, aquí arriba, ¿qué hay? Nada Nada Vale Aquí no, sí que hay Ah, vale, creo que... No, creo que el camino es de bajada Pero bueno Sí, sí, sí Mierda, te la han liado Cuidado No, 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 no me ha dado Vale Vale, piedras Perfecto Pilla las piedras de forja Ya lo he pillado Es una, ¿eh? Es verdad Vale Por los tejados Típico también Tío, mira, ahí hay algo que brilla Pero no creo que vamos a entrar ¿Es que se puede entrar? Sí Por cuncris Qué bueno, tío Los atajos que hay aquí, ¿no? Es el mismo camino, en realidad Ay, no jodas ¿Ah, sí? ¿Hemos hecho el camino correcto? Sí Ah, mira, aquí hay un mago ¿Ah, es solo mago este? Sí Para hacer conocerte Estoy buscando algo Por eso estoy en el castillo Bueno, cuando no estoy viviendo de las tropas, claro Pero no hablas de mí ¿Qué estás haciendo tú en el castillo de Velo Tormentoso? Este lugar es terapéutico de cazadores sin luz Sacrifican a los huesos como injertos No exactamente un lugar que elegiría abrazar sin un propósito en mente ¿Le decimos la verdad? Sí, ¿no? Nada No sé Yo le he dicho que sí He venido a deshaciar la gótica y hacerte con una gran luna, ¿verdad? Imagino entonces que la has visto La gracia que nos guía ¿Cuántas puedas? Ah, bueno Alta inteligencia, claro ¿No? No ¿Puedo aprenderlas? Puede usarse en espadas, hachas y martillos Confía finales y habilidades a un arma No, pero ¿tú lo usas en esto? No, porque te quita la habilidad esa Claro, paso, paso Vámonos Por aquí no hay nada, tío Es por aquí De aquí, ¿fuera qué hay? Ah, sí, aquí no hay nada Creo Hay unos tíos Vale Una super escalera Esta escalera era el camino principal Vale Vale, ahí hay Se va a girar y va a venir Espera 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 Vale, tira hacia atrás Que aquí no hay mucho espacio Uh No, que te caes No lo da aquí Más atrás Ven aquí Vale Vale, vale Va a hacer una carga con escudo, creo No Bien Mato al de las bombas Voy Va, tranqui, tranqui ¿Qué te pasa, chaval? Menudo somos nosotros ¿Qué te pasa? Tú nos vas a acojonar, payaso Anda Tu casa A dormir Seguimos Piero dos dedos Posedor de dedos, perdón No sé por qué eso de poseer de dedos Oh, un boss O algo ahí Hay una niebla ¿Me dejas probar si le doy desde aquí? Vale Una de las Cuidado no te caigas No, no, es con el fuego De allá, por eso Vaya Te la has llevado Te la he llevado Pero bien, eh A ver Te vas a caer No le doy ya No, 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 pasa nada Igual era por probarlo A ver Le doy un caballero Bien Que no despiertan Vale, mira aquí abajo Oh, oh El buchero Es el jefe del tutorial ese Pero no cuenta como jefe Así que seguramente pasemos Yo quiero matarlo Ah, vale ¿Lo puedo matar desde aquí? Nos podemos tirar Vamos a por él Espera No tenemos falta nada por aquí Eh, sí Bueno Al final acabas llegando a él Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí A lo mejor habrá una gracia Antes de él, ¿no? Hola, tío Qué hijo de Hola lo que hay aquí De mierda Y aquí Vale, estos están muertos Después, aquí Vamos a ver qué hay Sí Aquí hay algo Vale Subimos, ¿no? Sí Puede ser enorme el castillo, ¿vale? Claro Es muy grande Ah, vale Es para asaltarnos a este caballero Este caballero Mira, pues vale Pues pasamos de él Aunque bueno Entre los dos Ah, mira Son atajillos Ah, mira Esto nos lleva a los dos lados Vale Aquí hay un cofre Está fuerte el amigo Ah, vale Ah, vale Es por aquí Sí, es por aquí Cuidado Que hay uno Nos hemos saltado En la sala del caballero Vamos a por él Vamos a por él Está aquí Ah, vale No quiero ir a por él, tío Perdón No puedes hacerlo No puedes hacerlo, ¿eh? ¡Wow! Un reventado, tío Mira, un cofre, bien Genial El imitador Vale Vamos a calentarnos un poco El hoguera Vale Pues yo quiero cargarme a ese tío De abajo Está aquí ¿Dónde estás, tío? Ah, ¿aquí? ¿Estás allí? Sí No, aquí Sí, estoy al lado No, no ¿Dónde estás tú? Ah, vale Aquí Si no he hecho nada A ver, es que pensaba Que estaba esperando con él ya No, hombre, no Calnepodlida Míralo Vámonos a por él Ay Ah, lo tiene Bueno, sí lo tiene Ya voy Oh, no, no No pasa nada Estamos bien Estamos ready Júrate Oh, 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 oh Cuidado, eh Cuidado con el amigo, eh Ahí donde lo ves Para ti corto los huevos ¡Oh, no! ¡Nos ha matado! ¡Nos ha matado! Pero casi lo teníamos, tío Hay que ir Porque están las almas ahí Ahí, las runas No, no es que es por ahí Pues vámonos Descansa Espera, hombre Ah, no, que no descanso, ¿no? Ah, no, sí, claro Que hemos muerto los dos Puedo descansar, seguro Total Vale Te espero Espero que descanso Sí, sí Podemos pasar de todo Sí, ahora sí, claro Porque... A ver No estoy situado, ¿no? Ah, claro Las putas águilas ¿Pasamos de ellas? Vale ¿Puedes? Sí, sí Voy por dentro Vale Y aquí Y si dejamos pasar a este caballero Pierda la águila ¿Sabes? Corre Joder, con las águilitas Sigue el caballero Sigue el caballero viniendo Vale Y aquí nos tiramos A por él Voy, ¿eh? Salto Cuidado Cuidado, con cabeza Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Voy a pedir primero la gracia Tío La tienes aquí también Ya, ya, ya Que venga, que venga Mierda, cabrón Hable tu ataque Sí Muy, muy, más que pueda Espera Oh, que vicio aquí Me cago en su puta madre Joder Que reviven Que reviven Que reviven Que reviven Está todo Dios aquí, tío Paso Me cago en su puta madre No vayas ahí Ya están muertos todos Vale ¿Y el buchero? ¿Está por ahí? Lo he matado yo Joder, es un crack ¿Dónde vamos? Eh, no sé dónde lleva todo esto Ah, mira, el atajo Ahora sí, ¿no? Lo dejo arriba Sí, sí, mejor, claro Vale Y por aquí Ah, mira, ahí hay algo Que yo no he pillado ¿Lo ves en el cuadro? Sí, sí, sí Olo Hombre, ese es el tío este Hacha de altiplanos Toma, ya Era por aquí, ¿no? Sí Es por aquí Aquí hay algo oscuro ¿Vamos a entrar? Bueno, vale Era una trampa, ¿no? Ah, vale No, si vas vivo Vale, ahí hay algo En el otro lado Lechos Vale, esto está lleno de gente Uf Habrá que correr, yo creo ¿Hacemos que vengan? Ah, no, sí Mira, uno viene Ahora Tenga cuidado Que ya tendrán flechas Bien Me puedo atraer Si quieres Vale, uno viene Vale Vale Puedo tirarles No viene ninguno Yo creo que vendrán ¿Eh? ¿No volvemos a entrar? Hostia, es que están todos disparando ¿Te has dado cuenta, tío? Nos van a hacer un buca que hay Que nos vamos a cagar Vale, vale, vale Mira ¿Ves la puerta? ¿Ves donde hay esas escaleras? A ver Al fondo Pues ahí a la izquierda está la gracia ¿Ate sigo? Venga Sí, corre ¿Por aquí? Vale ¿Por aquí? ¿Seguimos subidos las escaleras? ¿Pasamos de este tío? Bueno No puedo pasar, ¿eh? Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¿No recuerdo aquí? Descansa Bien Por los pelos, ¿eh, tío? Por los pelos Esto debe ser para desbloquear algo, ¿eh? Creo Un atajo Ah, no Por aquí no se abre A ver si el atajo Ahora de luego Este es el extensor Es el que hemos visto antes Vale No nos sirve de nada Pues por donde está este Hacia el fondo Este ahora ya no nos ve por aquí Vale No De ahí arriba hay peña Por aquí Mierda, el águila de los huevos La cargo Mejor o no se ha visto No, no se ha visto No, no se ha visto Vale Venga Hay más materiales Perfecto Aquí Por aquí no hayes ya, ¿no? Por ahí No Por donde el águila Vale Me la cargo si quieres Vale Bueno, bueno, bueno Con la águila de mierda esta Que le pasa Pero bueno, bueno Tranquila Hostia ¿Qué haces, tío? Vale Mira ese árbol Eso es para un estus Vale Ok Sí, 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 sí No hay trampas Por aquí Vale Y aquí delante Ya habremos llegado Qué bien El primero ven aquí Bueno Estará aquí la gracia No, hay un NPC Hola Unión de maestro Como una armadura De este pavo ¿Del del suelo? Sí Un día Sin luz y guerrera Como tú Es la hija De ella No, no No, no Ah, vale Es para que le pueda ayudar Si quieres Sí Vale Más piedra de forja Genial Ahora vamos a ir aquí Todo recto Vale Que hay un gigante Un gigante Pues en esa puerta del fondo A la derecha está la gracia Pues habrá que ir ¿Qué vamos a saco primero? ¿A por ella? Como quieras Primero a por la gracia No más que matarlo Sí Mira por la Yo voy Y descanso yo al menos Aquí a la derecha A la derecha Aquí a la derecha Ay, derecha, coño Perdona, perdona Bien Ahora nos lo cargamos Sí Un momento que subo de nivel Ahí hay algo Oye, ¿subir de nivel tú? Sí Estoy subiendo mucho vitalidad Voy a ver si pudiera, tío Un momento, bien Déjame ver el inventario A ver si puedo subir No Ah, bueno Sí, sí Hay cuatro Pensaba que era uno Yo creo que con tres Quería con tres Creo que puedo Abuela Es que lo parió A ver Mi inventario Venga, una más Yo me subo, tío A ver, bien Lo que quieras Estoy intentando Soy bastante escalado Esto Aguante quizá una vez Vida, vida Ah, vida Vale Ahí hay algo Sí Ese es el camión Alternativo Para llegar aquí Ah, vale Nos cargamos a eso A ver ¿Qué nos da? Sí Esto es una trampa Sí Agua en su puta madre Vale Invocador de tormentas Hombre Como la espada Mira, bien Aquí hay algo Ya, ya Ya verás ¿Que nos que pegan toñas O qué estos? No, hay uno grande Ahí detrás Ese objeto Es para craftear Solo Para craftear Talos No es muy útil A no ser que Vayamos a usarlos Vale Venga, vámonos Eh, un momento Perdona Y aquí Sí que hay esto ¿Qué es? No sé Ahora te lo digo Por si va en la pena Nah, son Kukri No, no vale la pena A ver Vale, bajo Vamos a por el gigante Por el cefe, ¿no? Vamos a por el sexto, ¿no? Bueno, lo matamos Sí Volverán a aparecer Si lo matas Sí Mato a los pequeños Cuidado Mato a los pequeños Vale Muerto Y no nos da nada Y no nos da nada Desgraciado Bueno, aparte de runas Bueno, voy a volver a descansar De todas maneras Y aquí hay un jefe, dices Eh Venga, pues a ver ¿Quién hay? Para terminar el vídeo Vamos a acabar ¿Ha subido el jefe de la barca? Sí, sí, sí El de la barca, sí Vale Pues a ver Que nos encontramos ¿Quién es este? WTF ¿Quién es este? ¿Qué joyas es este? ¿What? Ala, tío ¿Este es el rey? No Es Godric Bueno, es el rey De este castillo Por eso lo de los injertos ¿No? ¿Qué decían? Sí Así cuando hace eso Apartarte o saltar Sí Hace dos Y tienes que saltar Hostia, ¿qué daís ahí? He hecho todo el combo He hecho todo el combo Sangrado No, me he equivocado Te voy yo Te he vuelto a hacer el combo Vale, voy Ah, vale Cambio de fase ya Hostia Te he hecho daño Porque se ha cortado el brazo Hijo puta Ya verás Está obsesionado con el dragón Ya, ya verás con el dragón Let me thy strength Ostras ¿Qué hace, tío? Qué loco Un puto enfermo este tío Nada más empieza la segunda fase Acércate hacia él Porque hará un ataque de fuego Y lo podrás dar bastante Vale Me voy a por él A darle Sí Aunque nos dé luego Algún golpe, ¿no? Sí Vale, genial Vale, genial Hostia Vale, estoy dando mucho No, claro Te estoy haciendo señuelo La ha pillado conmigo, ¿eh, cabrón? Todo el puto juego Sí, sí, sí Toma, cabrón Yo también sendada Vale A ver Bien Bien A la primero ¡Vamón! ¿Es que vivo? Dale, el último ¡Vale! ¡DG's! Muy bien Lo hemos hecho muy bien Es más fácil quemar Sí, sí, sí Sí, porque los golpes Son más previsibles ¿Sabes? ¡Oh! Las grandes runas Se derrotan a portadores Han perdido su poder beneficioso ¿No? Grandes runas Vale Ah, ¿dónde puedes Restaurar en las torres sagradas En una de las tierras intermedios? Lee la descripción De cada gran runa Para descubrir Torre sagrada Deberías visitar La gran runa Ah, o sea Estos eran como sus almas, ¿no? Sí No, el alma Es Eso que se llama Recuerdo del Injertado La runa La runa Te lo puedes equipar Y cada una Tiene un poder distinto Vale, vale, vale Y dice que hay que Buscarla en algún sitio Concreto La suya, ¿no? Sí Vale Pero a ver Voy a mirar Que hace por sí Vale la pena ir O no Bueno Oye Ni tan mal, ¿eh? Mira, amigo Este dice que cuando Se activa Porque cuando mueres Se desactiva ¿Sí? Y hay que usar Como una especie de asco Te sube todas las stats Más 5 Bueno No está mal, ¿no? No Tampoco Me habría que ir a la mesa Vamos a ir Vale Subir de nivel Sí que puedes subir aquí, ¿no? Sí Venga, uno más de vigor Uno de aguante Eh No faltará nada para Uno de fe Bueno, fuerza también Tenía que subir Hay fuerza Las dos cosas Quizás Bueno, sí Lo hago así Y ahora Nos vamos allá Si quieres Has subido el jefe, ¿no? No No lo habías subido Perdona 11 Ya van Vale ¿Vamos allí? Sí Venga Eh Yo tengo piedras de forja Para subir el arma Y eso Pues vamos Yo también debería poder subida Ah, lo que ahora Bueno, sí, sí Vamos Porque tengo dinero Y me voy a poner en el arma La habilidad especial esa ¿Sí? Sí Que creo que Es que la que tiene mi guadaño Es muy mala La mía está muy bien Con la Claymour, eh La verdad ¿Verdad? Sí A el alma de Godric No la gastes ¿No la gasto? ¿La suya? Vale No Necesitas oje Ay, me faltan Piedras de forja, tío ¿Cuántas tienes tú? Buah, a mí me faltan Ah, de nivel 2 Me faltan 4, tío Eh, yo no tengo almas suficientes ¿No? Bueno, creo que sí que tengo Las piedras de forja Me faltan, eh, tío Tenemos que farmearlas, eh ¿De nivel 2? Sí A mí también Bueno, yo tengo Una guadaño más 5 Y una más 4 Vale Vas como yo más o menos Ahora mismo Sí, está bien En la siguiente zona Hay muchas de más 2 ¿Sí? Ah, vale Sí ¿Vale? Ah, vale Espérate Lo que me he subido es la Lo de los ataques, ¿sabes? De la Que tenga Dos niveles más Lo de la fe, ¿sabes? Hola ¿Qué es esto? Eh, las almas de los jefes No dan muchas Pero ¿Sí? Aunque no las vayas a usar Te recomiendo hacer las armas Porque molan mucho Vale ¿Y qué la hace esta señora? Sí ¿Eres un nuevo sin look? Lo has hecho bien Soy Enia La lectora de dedos Interpreto las palabras de los dedos Emisario de la voluntad mayor Mira, los dos timban por recibirte, portador Deja que te infunde su sabiduría Vale, queda aquí un rollo que no veas Vale Habla mucho, tío Mucho, mucho Vale ¿Recibir el poder del recuerdo? Sí Vale Y aquí esto Que tengo que seleccionarla, ¿no? Sí Selecciono esto y me dará A elegir entre una cosa y la otra, ¿bien? Eh... ¿Cómo va esto? Sí, sí, sí La hacha ¿O qué es? Ah, el injerto ese, asqueroso Vale Ya lo tengo A ver cómo es A ver, ¿la verdad? ¿Dónde está? Arriba Eh, te las he salto Baja Es ahí donde las hachas Me falta Me falta un poquito, ¿eh? Para poderla Estar bien No puedo ni ponerla a dos manos Ah, es a una mano, tío No, es que en la mesa redonda no puedes Ah, vale Bonita, ¿eh? Sí Está guapa, está guapa Vale Yo la tengo a más cinco, la Claymore Ah, muy bien, entonces Vale, bien, pues ¿Bajamos aquí? Sí Pues nada, vamos aquí a la mesa Y nada Eh... Nuevo enemigo derrotado Nuevo gran boss y nueva zona derrotada Y veremos en el próximo episodio Hacia dónde nos vamos Hacia dónde sigue esta épica Legendaria aventura De Elden Ring con Vieru Adiós a todos Adiós, Vieru Adiós